Mi nombre es Ángela Rojo, desde muy pequeña empecé pues como a estar metida en el arte porque estudié en Bellas Artes desde los seis años casi hasta la universidad y luego de salir de la universidad empecé a estudiar diseño industrial, a trabajar en grandes superficies y para mí fue un totazo porque luego de haber venido de técnicas tan particulares y de tanta exploración y pasar al diseño era un cambio pues completamente grande. Siento que estando en Bogotá desde que empecé en la Escuela de Artes y Oficios, desde que empecé a estudiar en Medellín Joyería, siento que el hecho de ensuciarme, de arrugarme, de cortarme ha hecho que otra vez me vuelva a reconciliar pues como con la artesanía e incluso con el diseño pues por el método que me da la hora de trabajar. Siempre me ha parecido que el cuerpo es como una máquina maravillosa y me parece o en ese momento de mi vida siento pues como que es muy poético y que todas las partes del cuerpo hablan de cosas muy personales de las personas. Por ejemplo con la nariz tengo una fijación muy importante porque el olfato es uno de los sentidos más fuertes que tenemos y nos une directamente con los recuerdos. Al empezar a entender que era lo que quería pues me metí con cosas muy personales, me metí con historias de personas en un proceso narrativo en el que las personas lloraban mucho para luego salir con lo que salimos, entonces pienso que uno muchas veces, claro si aísla, incluso puede llegar a ser doloroso el proceso pero siempre sale uno pues como con algo muy bueno. Hay personas que todavía no pueden concebir como esta combinación de materiales entonces obviamente hay críticas pero yo pienso que eso en este momento me está como fortaleciendo mucho. Yo pienso que lo que está pasando en Colombia y poder reconocer lo que está sucediendo a nivel de posconflicto, de las historias de las víctimas, si lo tengo muy presente y es poder trabajar como todas las piezas corporales con estas personas. como encontrar, no sé si sanación pero sí encontrar un reconocimiento de esas cosas que le han pasado a las personas en las piezas y que como el metal logra eternizarlas que sean historias que sean para mucho tiempo.